Y nada, lo dijiste ya, pero me lo dije, a ver. Me rayé aquí en España, todo el mundo duerme. El primo. ¿Qué pasó con el primo? Amigo, el primo cuando estaba en España me hablaba todos los días. Llega a Argentina y no me habló. Le mando un mensajito. Llega a Argentina y no mandé ni un mensaje. ¿Ya no me querés? Me mandó un mensaje re enojado. Y si estás todo el día con Mili. Cuando estés solo mandamos un mensaje y nos juntamos, me dice. Le dije, gato de mierda, ya estoy solo. Le dije, ya está. Hijo de puta, boludo. Me toxiquió mi propio hijo, amigo. Me toxiquió mi propio hijo. Es que es difícil ver a tus padres con otra mujer. Una nueva mujer. Sí, sí. Yo lo tuve solo. Yo lo tuve solo. A él y como... Claro, que él parecía una mujer. Vean, mi papá cogiendo un carajo. Él no quiere tener mamá, no lo acepta. Tipo, está enojadísimo. Está enojadísimo. Combinado. Pero bueno, boludo, mire. Gracias.